No tiene que tener 70.000 viewers para poder hablar El Kun Capaco un día lo ves con un canal de un pibe chico Con el de Menta, con todo Con 3 minutos de envidia pura 3 minutos de envidia 6 millones de seguidores tiene A tu casa, malo de mierda Vos cuánto tenés, malo, no te sigue nadie A vos te pagan un sueldo Y calculo que hacés bien tu trabajo Y por eso te pagan el sueldo y estás ahí Porque no te sigue nadie a vos Porque nadie te ve querer